...dependiendo cómo van los embalses y qué tan disciplinados vamos a ser. Pero yo insisto, Néstor, que si no aumentan el racionamiento, el de un día cada 10 días es totalmente insuficiente. Por la razón que ya le expliqué, los grandes centros comerciales, por ejemplo, tienen unos tanques de almacenamiento que les alcanza para uno, incluso para dos días, sin suministro de agua. Las casas tienen unos tanques de mil litros. Mire, el promedio, Néstor, se considera que el promedio de una familia de cuatro personas de consumo diario es de entre 500 y 600 litros. Los tanques del más chiquito tienen mil litros. Entonces, alcanza suficiente. Y la gente lo que va a hacer es almacenar el día anterior, dejar el tanque lleno, y no tiene ninguna restricción. Entonces, o nos ponen dos días seguidos o no vamos a ir a ninguna parte. Le hago estas preguntas en 30 segundos a la gerente del acueducto en Bogotá. Estás escuchando Blu Radio. Atención, hay una noticia urgente. ¡Señoras y señores! Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blu Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. ¡Empresando, Rosario y yo! Felipe, adelante con la gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado. Hola, Néstor. Sí, señor. Nos atiende a esta hora la gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la doctora Natacha Bendaño. Doctora, cuéntenos, ¿cómo va a ser este racionamiento de Agua en Bogotá? Bueno, la medida de restricción que arranca este jueves, lo que va a buscar es garantizar que durante nueve días solamente una zona de Bogotá, un turno de Bogotá de los que establecimos desde la empresa, va a tener restricción por 24 horas seguidas. Es decir, arranca el día que le corresponde al turno a las 8 de la mañana y va a iniciar el restablecimiento del servicio el siguiente día a las 8 de la mañana. Arrancamos el jueves 11 de abril, las primeras 24 horas, el turno 1, que iría hasta el viernes 12 de abril a las 8 de la mañana. Esta es una medida que busca que ahorremos el 11% de la demanda total de Bogotá. Esto también afecta a los municipios y a las zonas en donde, por fuera del Distrito Capital, la empresa o vende agua en bloque o es prestador. Y son de esos nueve turnos, hay cinco turnos que tienen influencia en esos municipios de la sabana de Bogotá y que son aledaños a la ciudad de Bogotá. Néstor, lo escucha hasta ahora la gerente del Acueducto de Bogotá. Gracias. Doctora Natacha, para estos efectos de turnos, arranca el jueves 8 de la mañana. Ya lo dije, pero quisiera su confirmación. Da lo mismo que sea sábado, domingo o festivo, ¿verdad? Sí, señor, efectivamente. No son días hábiles, sino son días calendario. Precisamente la razón por la que estamos haciendo esta rotación de nueve días así es para que eventualmente el día que le toque a cada zona sea distinta, que no sea siempre la misma zona los lunes, siempre la misma zona los martes, sino que va rotando. Cada décimo día se repite su turno de acuerdo a la zona en la que usted está ubicado y por eso también es importante que conozcamos los turnos con la habilitación del sistema chatico de la alcaldía del distrito. Va a ser muy importante este método de comunicación para ubicar, enviando la dirección y que le respondan a uno, usted está el turno y usted ya sabe cuándo arranca ese turno y que cada décimo día va a tener otra vez la restricción por 24 horas. Si a mí me toca el jueves, como creo que me toca, me vuelve a tocar domingo de la semana entrante, ¿verdad? Exactamente. Sí. Doctora Natacha, me están escribiendo restaurantes, peluquerías, lavanderías, la vida comercial de la ciudad, inclusive centros comerciales, ¿qué puede hacer? ¿Cómo van a resultar esos de los sectores productivos afectados por el racionamiento? De la misma manera que todos, Néstor. El alcalde ha sido muy insistente y yo también lo he manifestado, este es un compromiso de todos los ciudadanos, de los hábitos de consumo de todos. Hay centros comerciales que tienen sistemas, por ejemplo, de recolección de aguas lluvias y que los utilizan en los sistemas sanitarios. Tenemos que empezar a cambiar los hábitos, a buscar ser más eficientes en el uso del agua potable y es necesario que todos nos pongamos la camiseta, que todos entendamos que esta restricción es una medida de responsabilidad y de solidaridad para que el agua no solamente nos alcance en esta coyuntura, sino para que logremos reabastecer, dejar que los albalses se llenen con la ayuda obviamente del cambio de las lluvias y de que los pronósticos meteorológicos se den y que a final de año podamos tener un nivel que nos permita que en el 2025 tenemos garantizado el consumo de agua. Doctora Vendaño, lo he dicho, claro que esto supone solidaridad, pero ¿han contemplado ustedes la posibilidad de que muchos de estos locales comerciales van a tener que cerrar por el racionamiento? Es un solo día cada 10 días, no es, y son 24 horas cada 10 días, no es varias veces a la semana, no es varias horas a la semana, es cada 10 días. Entonces yo creo que con un ejercicio de organizarse, de abastecerse lo suficiente en el caso de los comercios o de los lugares que requieren agua para funcionar de una manera permanente, pueden organizarse para que cada 10 días el impacto sea menor en sus actividades y aportemos al ahorro del agua. Doctora Natacha, yo sé que además de ser gerente del acueducto, usted es una muy importante economista, ¿contemplaron la posibilidad de provocar el ahorro de energía vía tarifas encareciendo para que la gente, para desestimular el consumo de agua, por ejemplo? ¿El ahorro de agua, dice usted? Sí, 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 de agua. ¿No vía tarifas? Bogotá, que habilita para que las empresas de acueducto puedan establecer unas tarifas diferenciales cuando hay un exceso de consumo por encima de unos metros cúbicos, tiene una restricción particular y es que tiene que estar asociada directamente a la fuente que se está desabasteciendo. Gracias a que Bogotá tiene un sistema combinado en el cual el 96% de la ciudad recibe agua de alguno de los dos sistemas, tanto Agregado Norte como Chingaza, se dificulta esa identificación uno a uno de cuál es el usuario que me está consumiendo de más. Entonces, por eso esa configuración regulatoria hace que nosotros no podamos aplicar de una manera efectiva y eficiente ese desincentivo que está considerado. Pero obviamente, aquí lo importante es que la gente sepa que claramente mientras más consume, pues más caro le llega el recibo y eso también debería ser un incentivo a disminuir el consumo y los metros cúbicos de agua. Doctora Vendaño, ¿cómo controlar el acaparamiento? Es decir, sé que mañana habrá recortes en mi zona y hoy lavo todo, gasto más agua de lo habitual. Pues eso es, esas medidas eran las que hacíamos ahorita referencia con el señor alcalde, de que tienen desde ya, no desde mañana, desde ya hasta el día que le toque su turno, en el caso particular del turno uno que arranca el jueves a las ocho de la mañana, entonces tienen desde ya hasta el miércoles en la noche para organizarse, para irse preparando, para ir midiendo en sus casas cuánta agua necesitan. Guarde la jarrita al lado del lavamanos, use un vasito, cada vez que se alaba los dientes dice, vea, con un vaso de agua me lavo los dientes, entonces yo solo necesito tres vasos de agua para las tres veces que me lavo los dientes. Lo mismo en la cocina, es importante que miden la cantidad de agua que necesitamos para lavar los platos y para cocinar y no desperdiciarla. Hay que empezar a hacer ese ejercicio desde ya. A que me sobró, listo, voy y la uso en los inodoros o que me sobró, voy y se la echo a las matricas, no botarla, porque en este momento cada gota de agua cuenta, es crítico. Doctora Natacha, ¿cómo hacemos para que la gente que tiene racionamiento mañana, el jueves, el viernes, no consuma y no decida llenar la tina de agua, llenar de ollas el agua, llenar el agua con ollas el día anterior para consumir al día siguiente? Es decir, que no salga lo comido por lo servido, literalmente. Pues esa es la invitación a que de aquí al jueves se hagan esa programación, vayan mirando y calculando cuánta agua necesitan. Es un ejercicio muy sencillo, en donde nos gastamos más agua tenemos que poder identificar cuántos litros voy a gastarme y esa es la invitación a que desde este momento hasta el jueves que arranca el primer turno vayamos identificando nuestros patrones de consumo de una manera más precisa. Señora Bendaño, si a mí me pillan regando el jardín, lavando el carro, desperdiciando aguas, ¿están contemplando sanciones económicas en ese sentido? Como lo mencionó el señor alcalde, el distrito está evaluando la posibilidad de otras medidas sancionatorias. El acueducto no tiene esa competencia para sancionar comportamientos de los ciudadanos, ni mucho menos actividades. Pero acá, en la medida en la que el distrito evalúe la posibilidad de tener esas sanciones, pues se irán comunicando a los ciudadanos. ¿Pero se dan de tipo económico? Como le digo, lo está evaluando el distrito porque no es competencia de la empresa de acueducto de Bogotá sancionar. Y al revés, doctora Bendaño, si yo ahorro, si yo soy un ciudadano que me comporto de la manera en que la alcaldía está esperando, ¿habrá alguna compensación o algún tipo de reconocimiento, premio por el buen comportamiento? Pues el mejor premio por el buen comportamiento es el reconocimiento, es el reconocimiento que entre todos estamos logrando de manera solidaria alcanzar la meta y también evaluaremos qué medidas regulatorias nos permiten hacer ese reconocimiento a los usuarios que efectivamente apoyen la reducción de consumo en la ciudad. Sí, tengo aquí, doctora Bendaño, ya en mi teléfono celular el número de Chatico 316-023-1524. Ustedes en la presentación hacían el paso a paso, pero si me ayuda, doctora Bendaño, para los oyentes de Blu Radio, ¿cómo va a funcionar Chatico a partir del próximo miércoles? ¿Qué tengo que hacer en la aplicación? En la aplicación es incluir la dirección. Habrá pues una opción en la que se permite la inclusión de la dirección, en la que usted le puede mandar su dirección y le responderá diciéndole su turno es tal y su día de restricción arranca tal. Con eso la gente ya sabe que ese es el turno en el cual tiene que estar preparado para el arranque y obviamente se irá actualizando pues en la medida en la que van pasando los turnos. Sí. Doctora Bendaño, una última pregunta. Si en 15 días ustedes se evalúan y el consumo no ha bajado, ¿vendrían decisiones más drásticas? A ver, aquí creo que es muy importante tener en cuenta que esto es no solamente el consumo, es el comportamiento de las lluvias. Entonces, por eso es que el seguimiento que anunciamos y que anunció el señor alcalde que vamos a hacer diariamente y que lo daremos a conocer a la ciudadanía son las dos cosas. Cómo han estado las lluvias, es decir, cómo va el nivel de los embalses y cómo vamos respecto a ese nivel ideal de los embalses y por el otro lado, cómo va el consumo. Y ahí esos dos componentes, la interacción de esos dos componentes es la que va a permitir empezar a tomar decisiones sobre las medidas. Si se mantienen tal cual como las estamos anunciando el día de hoy, es decir, en su intensidad y en la rotación de las zonas, o si es posible relajarlas, o si definitivamente dado que no llueve y que no hemos logrado reducir el consumo, lo que necesitamos, eventualmente tocaría volverlas más restrictivas. Pero es un análisis que depende de los dos factores. Déjeme hacerle la última consulta sobre el tema de colegios o de hospitales. ¿Hay un operativo especial del acueducto con carrotanques en caso de que estos sitios, hospitales o colegios necesiten agua? ¿Ustedes van a llevar agua en carrotanques? Hay una coordinación distrital, esto creo que es muy importante aclararlo, es una coordinación distrital entre las secretarías correspondientes, salud, integración, la Secretaría de Educación y en conjunto con el IDGER, en el momento en el cual está identificado en este momento por parte de los secretarios cuál es la capacidad de almacenamiento de toda la infraestructura educativa y hospitalaria. Y en el caso en el que cuando esté la zona particular de un colegio o de una institución hospitalaria en restricción, si el agua se agota porque la capacidad no fue suficiente o porque por alguna razón se agotó durante la restricción, hay unas coordinaciones institucionales para llevar a esa institución particular el agua durante las horas de restricción para que no tengan inconvenientes. Por eso, pero para eso toca en carrotanques, no existe ninguna otra manera. Sí, claro que sí, en carrotanques. ¿Y van a comprar carrotanques de casualidad? No señor, nosotros como atendemos las eventualidades cuando suceden daños en la ciudad, tenemos una operación ya establecida con carrotanques y se utilizarán esas capacidades para atender las eventualidades que sucedan en estas instituciones particulares. Tenga cuidado que no se les aparezca un olmedo por ahí, ¿no? No señor, no se preocupe. Sí, lo mismo decían, lo mismo decían en la Guajira. Doctora, doctora Vendaño, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, Néstor, y un saludo para todos. Y mucha suerte, le deseo mucha suerte al frente de esta emergencia, racionamiento de agua desde esta semana en Bogotá. Los detalles los anuncia la gerente del acueducto, 8.15 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Once lotes, seis apartamentos, cinco parcelas, cuatro casas, tres locales, dos fincas, dos vehículos, dos parqueaderos, un establecimiento comercial, una sociedad, una oficina y un depósito que sumerían cerca de 28 mil millones de pesos fueron los bienes a los que la Fiscalía General de la Nación les ordenó el embargo y que pertenecerían a Guillermo Noreña Zapata, el humorista conocido como Carroloco. Las investigaciones de la Fiscalía General y la Policía Nacional apuntan a que Carroloco es presuntamente uno de los principales testaferros de Rosenberg Sánchez Ahumada, conocido en el mundo del crimen con el anias de Rodrigo, vinculado al Clan del Golfo. Este hombre habría gestionado una poderosa red que reclutaba personas en cuatro departamentos del país, Valle del Cauca, Meta, Antioquia y Cundinamarca, para que aparentemente compraran bienes y dieran apariencia de legalidad a las ganancias que dejaba el narcotráfico del Clan del Golfo. Entre estas personas habría sido reclutado el humorista Carroloco. En la lista de bienes sobre los que ya se ordenó extinción de dominio aparece una finca de 30 mil metros cuadrados localizada en el municipio de Fusagasuga, Cundinamarca. Según el expediente, este predio está evaluado en 10 mil millones de pesos. El presidente Pedro primero celebró en sus redes sociales la captura de uno de los grandes narcotraficantes en Colombia. Se llama Diego Marín Buitrago, alias Pitufo, lo celebró y después le reclamó al gobierno de España porque lo pusieron en libertad. El juzgado número dos de la audiencia nacional decidió ponerlo en libertad condicional. Ocho de la mañana, diecisiete minutos, Felipe. En conclusión, usted va a tener racionamiento tres días al mes, ¿de acuerdo? Así es. Cada nueve días. ¿Papoco es mucho, Néstor? Sí, y es muy probable que uno de esos días sea fin de semana, ¿cierto? Sí. Entonces... ¿Y si es domingo no me baño? El fin de semana no hay problema, pues el fin de semana, para ser sincero... Uno no se baña, uno se cae en la cama, mamando gallos, leyendo... Si usted no se baña en la semana... Yo no me baño, imagínate tú. Bueno, Felipe, y la gente que me escribe, los municipios en Cundinamarca que van a tener racionamientos son los siguientes. Soacha. Soacha tiene un millón de habitantes, está en el turno seis. Turno siete, Funza, Madrid y Mosquera, que esta es la salida occidental de Bogotá. Turno ocho, La Calera, está en el oriente de Bogotá, al otro lado. Turno nueve, los del norte. Chía, Cajicá, Sopó, Tocantzipá y Gachantzipá. En total, sumado los de aquí y los de allá, estamos hablando de once millones largos de habitantes con racionamiento de agua a partir de la vez. El impacto depende, obviamente, de qué tan largo sea el racionamiento. Si en unas pocas semanas, pues no va a ser grave. Estamos en abril, debe llover. La pregunta difícil para el alcalde y para los ciudadanos va a ser resolver si empieza a llover, no demasiado, y empiezan a subir los embalses, ¿en qué punto se... Se frena el sacrificio de la ciudad en 25%, en 30%, en 35%, qué tan conservadores se va a hacer, se va a esperar, se va a mantener la medida hasta que llegue a niveles muy seguros, 40%, 50%. Ahí es donde empieza el debate, porque pues mientras esté en un 16% ahí no hay discusión. Álvaro, usted tiene razón, pero la clave la da Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, cuando dice, lo grave de todo esto es el año entrante, y el sacrificio hoy no es solamente por hoy. Se debe terminar el año en el 70%. Pero entonces van a mantener esos meses. Yo creo, yo creo, sí. Mi sensación, Álvaro, es que esto es de meses, esto no es de semanas, porque comienza a llover seguro a finales de este mes de abril, padre. Se necesitan seis meses de lluvia para recuperar el nivel de los embalses según la gerente Yo sospecho que esto es un tema largo, esto no es cosa de unos días. Es un tema largo, pero va a ser más largo después de oír a la doctora Bendaño, porque yo le digo que a mí no me convence que eso vaya a restringir el consumo en el 11%, acuérdense que la cifra es el 11%, ¿no? Sí. El 11%, o sea, 70. La meta es ahorrar el 11%. 70 litros por habitante al día. Entonces eso de los tres vasitos para lavarse los dientes y la gente va acumulando, y yo creo que realmente le digo que la reducción del consumo, me temo mucho, Néstor, que para llegar a ese 11%, con el método explicado por la doctora Bendaño, va a ser bastante largo. Pero hay que, aquí, Aurelio, la verdad. Bueno, sí, le creemos, ¿no? Uno tiene que creer, aplicar las enseñanzas del padre Linero, todo eso. Fuerza, ánimo, sí. Tenemos que ponernos la camiseta, tenemos que ponernos en modo cultura ciudadana, tenemos que ponernos en modo solidaridad, y ante todo, padre, en el tema tenemos que ser prácticos. Conscientes. Además, sí. Es que nos podemos poner, Paola, nos podemos poner a hacernos gallitos finos. Sí, no. No ahorro, sigo bañándome largo. Claro. Y todos pagamos las consecuencias. Claro. Inclusive... Por eso el tema personal y funcional es necesario, Néstor. Mire, yo sé que sueno... pero hay que hacerlo. Cada ser humano, cada uno de los que nos está escuchando, tiene que tomar conciencia de que si no, vamos a pasar necesidad real. Pueden ponerse, Felipe, los oyentes, los ciudadanos, ponerse en plan arrogante. Puede ser. En plan arrogante es decir, no, yo no ahorro, eso no es conmigo. Y eso, la consecuencia, las paga el arrogante, más la mamá del arrogante, más la hermana del arrogante. Pues todos. No en vano dicen que las guerras del futuro serán por el agua. En esos futuros distópicos que pintan, pues exactamente es esto a lo que estamos aparentemente llegando el día de hoy. Me quedan, sin embargo, como varios sin sabores, Néstor. Y uno es, ¿cómo es posible entonces que sea la misma medida para todos por igual? Que los hogares tengan la misma medida que van a tener en restricciones, por ejemplo, las plantas de gaseosas o las plantas de cerveza, que son los grandes consumidores de agua en Bogotá, como lo son también algunas otras plantas industriales, una vez más. ¿Dónde están esas plantas? La industria de químicos, en la industria de textiles, Puente Aranda, en la zona franca, en la zona industrial, a lo largo de todo Bogotá están esas plantas. No, están en Tocantilpa, están en Tocantilpa, están afuera de Bogotá. Algunas están por fuera, pero hay otras que están en la ciudad. Y usted dice, momentico, entonces todas esas zonas industriales, ¿qué? Vagan lo mismo los hogares que ellos cuando los hogares realmente consumen menos. Y lo otro que me llama la atención es que no hayan hablado ni mu de la parte de tarifas vía subsidios. El 70% de los bogotanos recibe subsidios en la tarifa de agua. Y ahí está realmente la gran medida de control, porque es que de lo contrario usted, ¿qué puede hacer? ¿Puede empezar a recoger? Sí, yo sé que mañana me quitan el agua, ¿no? Entonces yo empiezo el día de hoy a recoger en baldes y baldes y cosas y empiezo a coger el agua de mañana hoy. Esa actitud, esa actitud. De la Paola Ochoa irresponsable que va a hacer de cuenta que esto se trata, que esto es jugando. Yo le recuerdo, Paola, que esto no es jugando y que esto no se trata de ahorrar hoy lo que me van a quitar mañana. Pero además... Esto es en serio. Pero además es que no puede ser la actitud de yo, ¿por qué tengo que poner más que los otros? ¿O por qué los otros están poniendo menos que yo? Es que de verdad, esto no es un tema de solidaridad, Néstor, esto es un tema de responsabilidad. La cosa es conmigo. El que consuma agua soy yo y cada uno de nosotros. Y si nos quedamos sin agua es por todos, no por Galán, ni por el alcalde o por el presidente. Es porque es que el fenómeno natural que nos lleva a esta situación no es de este año, va a estar todos los años y cada vez más severo. Entonces, si no hacemos cambios profundos de cultura y nos seguimos señalando unos a otros, no, a mí no me toca, ¿por qué me toca a mí más días? Pues no va a cambiar nada y vamos a tener sequía. No, pero ahí sí, y si quiere lo dejamos para otro día, porque yo estoy de acuerdo que la urgencia y lo del día es que va a haber racionamiento y que tenemos que llamar a la gente a que sea más racional en el uso del agua, etcétera. Pero, con base en lo que acaba de decir Luis Ernesto, ya han dicho varios aquí, yo sí creo que tenemos que ponernos serios en el tema de ampliar la capacidad de almacenamiento, porque es que dentro de ocho meses vamos a estar sufriendo por inundaciones. Y entonces, en ese momento, pues deberíamos poder tener una mayor capacidad de almacenamiento de agua. Es evidente que lo que va a pasar, como ya está pasando, es que vamos a tener unas sequías muy fuertes y unas épocas de lluvias muy fuertes. Y resulta que las épocas de lluvias nos dejan muchos problemas, desastres, tragedias por las inundaciones, porque no sabemos qué hacer con el agua, no sabemos cómo administrar el agua cuando llueve en exceso. Entonces, ahí sí estoy totalmente con Aurelio, pero insisto, estoy de acuerdo con Néstor en que eso podemos hablarlo pasado mañana si quiere, pero tenemos que hablarlo algún día y urgente. Sí. Ahora, ¿cuál es la manera de recoger agua después, Héctor? Pues será construir más embalses, ¿no es verdad? Construir más reservas de agua para tener la capacidad de enfrentar las épocas de sequía. Lo que está pasando afecta fundamentalmente a Chingaza, que es donde está el principal problema. Chingaza, Felipe, ¿usted se acuerda? Chingaza fue construido tal vez en los años 80, ¿no? En los años 80, ¿no? Sí. Chingaza fue Puyo, si mal no recuerdo. No, eso, yo no sé si, lo de Puyo fue Guavio. Ah, Guavio, Guavio, tienes razón. No, no, sí, Guavio, lo de Fabio Puyo fue Guavio, una de las principales generadoras de electricidad de Bogotá. No, yo creo, Néstor, yo creo que Chingaza es un poco antes, porque es que ese plan maestro de abastecimiento de Bogotá comienza desde los años 70, y se fue expandiendo, se fue haciendo, se fue haciendo. Precisamente la crítica es que se paró, y entonces aquí tenemos el cuello de botella. Pero yo pienso que el plan maestro de abastecimiento de Bogotá comienza desde los años 70. Incluso tuvo un medio parón con Mocos, por allá por los años 96, creo, pero es un plan que viene expandiéndose con mucho éxito. Se paró hace 10 años en el gobierno del actual presidente Petro, y bueno, aquí estamos ahora con el cuello. Chingaza se comenzó a construir efectivamente en años 70, se termina en 1982. Los acompañamos desde Blue Radio, muchas noticias esta mañana. Entre otras cosas se paró, Néstor, porque eso se financia con más tarifas. ¿Cómo puede la empresa de acueducto ampliar su capacidad de almacenamiento y de tratamiento? Porque parte del problema que hoy tenemos es que hay unas zonas, que no son las de Chingaza, sino las otras que abastecen a Bogotá, en la que la capacidad de tratamiento de agua es insuficiente. Ahí hay agua en unos embalses, pero no tenemos cómo tratarla para poder entregársela al usuario final. ¿Y cómo logra la empresa de acueducto ampliar esa capacidad de almacenamiento y de tratamiento? Aumentando las tarifas. Y eso fue lo que se hizo hace 20 o 25 años, como relaté hace un rato. Y se dejó de hacer por razones políticas, porque evidentemente estaba costando mucho que las tarifas de Bogotá fueran definitivamente, de lejos, las más altas del país. Pagamos durante varios años las tarifas de agua más altas del país. Dejamos de hacerlo por razones políticas, y aquí tenemos una buena parte de las consecuencias de eso. Está prevista, Felipe, si usted se acuerda, Chingaza 2, ¿cierto? Sí. Que no ha podido salir. Y hay que hacer el conto antes. Y esto es lo que demuestra seguramente, si fuéramos serios, debería haber alguien pensando en el mediano y en el largo plazo. Son las 8 de la mañana, 27 minutos, en Mañanas Blue. El presidente Gustavo Petro asegura que la reforma a la salud, la que se hundió en el Congreso la semana pasada, se puede salvar. Lo dijo en un largo mensaje en Twitter, en el que mostró su esperanza de revivirla con la apelación de los congresistas del Pacto Histórico al archivo de la propuesta en la Comisión Séptima de Senado. El presidente sigue señalando al Congreso de haberse demorado mucho tiempo, dice él más de un año en la discusión, y dice ahora que no se archivó por culpa de la oposición, sino de tres o cuatro congresistas que le hicieron mayoría y que estaban impedidos para votar porque los relaciona con el financiamiento de la empresa Keralti. Para el presidente Petro, esa apelación de los congresistas del Pacto Histórico a una decisión mayoritaria en la Comisión puede echarse para atrás, apelando a lo que permite la ley quinta en el Congreso, que es una apelación, una figura que se puede, pero que pocas veces hemos visto en el Legislativo. En España, el presidente Sánchez está anunciando que suspenden la concesión de visa para inversionistas. Se trataba, según se puede leer ahora mismo en la página web del Ministerio de Economía, de solicitar un visado o autorización de residencia para aquellos extranjeros que no fueran residentes de la Unión Europea, en la práctica muchos colombianos o venezolanos, que realizasen una inversión significativa de capital. En realidad tenía varias opciones, podían ser dos millones de euros en títulos de ayuda pública, un millón de euros en acciones de una empresa española con actividad real de negocio en España, pero en realidad el camino más corto, porque era donde se necesitaba menos dinero, era la adquisición de inmuebles en España, con una inversión de valor superior a 500.000 euros por cada solicitante. Eso es lo que se llamaba la Golden Visa. Pues bien, el presidente del gobierno acaba de anunciar que eso se termina. El país amanece bajo una amenaza, una nueva amenaza de la disidencia de las FARC, la de Iván Mordisco, una amenaza dirigida especialmente a la fuerza pública, al ejército, a la Armada y a la policía, que serán de ahora en adelante blancos de ataques terroristas en retaliación, dicen ellos, por la arremetida de los últimos días contra sus bloques, Jacobo Arenas e Isaías Pardo, una amenaza de la disidencia que goza de estatus político por decisión de este gobierno y que es especialmente para el occidente del país, donde también los civiles están siendo invitados cordialmente por la disidencia a mantenerse a 500 metros lejos de las unidades militares y de policía donde van a desatar la guerra, a que no se suban a carros militares o de la policía y que en el caso de que les pidan el famoso chance o un aventón, deben entregar las llaves y recoger después sus vehículos. Es la segunda fase de la violencia, de la disidencia, que busca de esta manera exigir la reanudación del cese al fuego bilateral en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que el gobierno Petro rompió unilateralmente, producto del terrorismo. Atención, hay una noticia urgente. ¡Señoras y señores! Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blu Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. ¡Resando Rosario y yo! ¡Ting! Mientras hablábamos de racionamiento, esta mañana la Procuraduría le abrió investigación a la ministra de Ciencia y Tecnología por lo que mintió, por lo que dijo en su hoja de vida, acreditándose como profesora de la Universidad de Harvard. A esta hora, desde la Corte Suprema de Justicia, desde la Procuraduría, Rocío Franco. Néstor, buenos días. Pues otra funcionaria del gobierno Petro tendrá que entregar algunas explicaciones a entes de control. En esta oportunidad, la Procuraduría le abre investigación disciplinaria a la ministra de Ciencia y Tecnología, Ángela Yesenia Olaya, por las denuncias sobre irregularidades relacionadas con la experiencia laboral que fueron consignadas en su hoja de vida, que se tuvo en cuenta para su nombramiento. Y es que hay que recordar que en los últimos días la congresista Jennifer Pedraza aseguró que no hay sustento suficiente para soportar algunas manifestaciones de la ministra hechas en su hoja de vida con respecto a ser catedrática de Harvard. Dice que no hay ningún soporte frente a esta situación y, por tanto, ella ha pedido que la ministra debe renunciar. La investigación la va a adelantar la sala disciplinaria de instrucción que señaló que abre la investigación a raíz de varias publicaciones donde se evidencia que la experiencia no corresponde a la realidad pese a lo cual utilizó para ser nombrada como ministra de Ciencia y Tecnología. La Procuraduría ha recibido estas denuncias sobre la experiencia aportada por la ministra sobre su labor como docente en al menos cinco universidades. Las certificaciones que en ese sentido entregaron a las instituciones educativas y los documentos que soportan el tiempo y el cargo en los que estuvo en ellas. De esta manera, la Procuraduría va a empezar una etapa de pruebas para determinar si le abre o no pliego de cargos a esta funcionaria del gobierno Petro. Gracias, Rocío. Ocho de la mañana, 33 minutos. Está en desarrollo hoy lunes la crisis diplomática entre Ecuador y México. Ecuador porque se metió el viernes en la noche con su policía a la Embajada de México en Quito para sacar, como efectivamente lo sacó, al exvicepresidente Jorge Glass, que tiene un cargo de corrupción. Él había pedido asilo, estaba en condición de refugiado. Se metieron allí violando el principio de extraterritorialidad. Ese era territorio mexicano, por eso México retiró, rompió relaciones y va hoy lunes ante la Corte Internacional de Justicia a denunciar la actitud del gobierno ecuatoriano. Desde Quito a esta hora, Jacqueline Cujilema. Buenos días, Néstor. Las dieciocho personas que formaban parte de la delegación de México en territorio ecuatoriano ya se encuentran en su país. Luego del rompimiento de las relaciones diplomáticas, tras la entrada de la Policía Nacional a la Embajada de México sin autorización para llevar a cabo la detención del exvicepresidente Jorge Glass, quien es acusado por los delitos de asociación ilícita en 2017 y cohecho agravado en 2020 en conexión con la trama de Odebrecht, por lo que fue sentenciado a seis y ocho años de prisión, respectivamente. Al momento, el exfuncionario se encuentra en la cárcel de máxima seguridad, conocida como La Roca, ubicada en las afueras de Guayaquil, y su defensa ha presentado una acción de avias corpus para recuperar su libertad. Por su parte, la embajadora mexicana Raquel Cerur, en una ceremonia encabezada por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, condenó las decisiones del presidente de Ecuador como equivocadas. Salí del Ecuador con la frente en alto, llego a México con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido. Mientras que el jefe de Cancillería en la Embajada de México en Ecuador, Roberto Canseco, celebró que el país lleve el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Si logramos que este tipo de hechos, que son totalmente fuera del orden jurídico internacional, no puedan tener validez en una corte, en un juzgado, entonces desanimamos que en el futuro se tomen este tipo de acciones. De lado de Ecuador, la canciller Gabriela Sommerfeld mencionó este sábado en conferencia de prensa que las fuerzas de seguridad irrumpieron la Embajada de México en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass debido a un riesgo real de fuga inminente. Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales. Néstor, este hecho dado la vuelta al mundo, varios países y organismos internacionales han mostrado su respaldo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya que señalan que Ecuador incumplió la Convención de Viena de 1961. Desde Quito, Ecuador para Blue Radio, Jacqueline Cujilema. Estás escuchando Blue Radio. Mataron a cinco personas anoche en Toro, en el Valle del Cauca. Llegaron hombres armados a una discoteca disparando en un hecho en principio atribuido a una vendetta, una venganza entre bandas de narcotraficantes. Aunque la amenaza de los disidentes está concentrada en el suroccidente de Colombia, desde Medellín, el alcalde Fico Gutiérrez ordenó el refuerzo de medidas de seguridad porque también allí sienten que están en peligro. Estaciones, comandos de policía le piden a la inteligencia aclarar si existe algún riesgo para zonas urbanas. Una tendencia social nos ha hecho creer que siempre tenemos que estar produciendo, que siempre tenemos que estar haciendo algo, que no está bien descansar, no hacer nada. La verdad creo que eso es equivocado. El ocio es una necesidad fundamental. Creo que los seres humanos necesitamos tener esos momentos en los que la mente se libera de preocupaciones, de miedos, el corazón fluye y nuestras manos están quietas o simplemente están haciendo lo que nos gusta, lo que nos causa placer y alegría. Saca tiempo para ti. Pausa. Detente. No todo tiene que ser vivir en esa dinámica productiva. Como dice el libro de la Eclesiastes, hay tiempo para todo. Que la elección particularmente accidentada finalmente quedó conformado el nuevo presidente de la Junta Directiva de esta, que es la gran, la principal empresa en Colombia, Ecopetrol, va a ser presidida por el ex senador Guillermo García Realpe. Y la nueva vicepresidenta, Víctor, es la doctora, la ex ministra Mónica de Greif. Sí, Néstor. Recuerde que hace un par de semanas, antes de la Semana Santa, se eligió una nueva Junta Directiva de Ecopetrol por cuenta de los accionistas. Muy controvertido ese nombramiento. Al final llegaron cinco nuevos integrantes de Junta y se mantuvieron cuatro integrantes. En total la Junta es conformada por nueve integrantes. Y pues la más reciente decisión es que esa Junta ya, la nueva Junta integrada, se suenó el pasado viernes y esa Junta tomó la decisión de elegir como su presidente al doctor Guillermo García Realpe, que es uno de los integrantes nuevos de la Junta Directiva. Él acaba de llegar, reemplazará a Saúl Catán en esas funciones. Y Mónica de Greif, vicepresidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, ella es una de las integrantes que ya venía de la Junta anterior. Que hay aquí un enroque muy interesante, teniendo en cuenta lo que se está jugando. Señor nuevo presidente de la Junta de Ecopetrol, doctor García Realpe, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días, Víctor, y a todos los oyentes de Blue Radio. Muchas gracias por invitarme. No, señor. Sí, efectivamente. Primero que todo, felicitaciones. Sé que es un cargo muy importante. Quisiera comenzar preguntándole, doctor García, sobre esa permanente acusación de que esta era una Junta Directiva, que usted sabe que la hicieron en la Asamblea, además. Muchos de cuyos integrantes no tienen las condiciones técnicas, que fue muy cuestionada desde el punto de vista de preparación. ¿Cómo lo manejaron ustedes? ¿Cuál fue la respuesta? Néstor, en primer lugar, manifestarle a usted y a sus oyentes que en el mes de marzo se hacen asambleas de todas las empresas en Colombia por exigencia del Código de Comercio. Entonces, no se hizo una asamblea para algo en particular, no. Ese es un tema de ley, el cumplir con ese mandato del Código de Comercio y se tenía que hacer así. Déjeme decir lo siguiente. En el caso nuestro, en el caso de dos o más compañeros de la Junta Directiva, en el mes de diciembre se había convocado una asamblea extraordinaria. En el mes de diciembre, para el 22 de diciembre, para precisión. Y la Junta anterior, a través del Comité Corporativo y de Buen Gobierno, ya había dado opinión favorable en nuestro caso. Habían revisado nuestra experiencia, nuestros requisitos, nuestras condiciones y lo que habíamos desarrollado alrededor de la temática de los hidrocarburos. En diciembre estábamos, escúseme la expresión coloquial, chuleados. No sé qué pasó después que hicieron algunas observaciones, pero ya en genérico, en genérico. Y yo diría muy injustas, la verdad, muy injustas. Y en estos nueve meses que tenemos este año, estamos seguros que vamos a dar los mejores resultados. Aquí no es cómo llegamos, sino cómo a los colombianos y a los accionistas, a los inversionistas del conglomerado Ecopetrol, les vamos a dejar los mejores resultados para el año 2024 en el respectivo informe. Pero, doctor García, las críticas siguen estando ahí y muchas de las críticas, y con mucho respeto se lo digo, van en el sentido de que han elegido en la junta directiva a personas que no tienen experiencia en el sector hidrocarburos y que ahí deberían estar personas expertas en temas de hidrocarburos y en temas energéticos, pues al tratarse de la principal compañía para los colombianos, la que más nos genera intereses, ingresos y demás. Y hay cuestionamientos sobre su nombre, sobre su nombre, porque tiene una gran experiencia usted en temas políticos, y también sobre Ángela María Robledo, quien también hace parte de esta junta directiva. ¿Qué responde usted a esos cuestionamientos sobre la falta de experiencia que tendría o tendrían algunos integrantes de la junta sobre el sector? Bueno, es bueno que, digamos, observaciones de algunos, hacia algunos, porque hay algunos expertos en temas bursátiles, en bolsas de Nueva York y bolsas del mundo y de Colombia, por supuesto, con el doctor Zuleta, continúa ahí. Está el exdirector del Banco de la República, el doctor Juan José Echavarría. Estaba un hombre muy capaz, el exviceministro de Hacienda, Gonzalo Hernández, que es un deplorado en la economía, y continúa ahí, como la doctora Mónica de Grey, por supuesto, que no tiene ninguna observación de tipo negativo, todo lo contrario, constructivo y positivo. Ahora, hacia los nuevos integrantes, en mi caso, en mi caso, le quiero comentar, en el 2024, estamos cumpliendo 20 años de la ley 939 del año 2004, en que García Realpe, quien les habla, promovió por primera vez en Colombia las mezclas de combustibles renovables, combustibles verdes, con los combustibles fósiles, con la ley del biodiesel. Desde entonces, García Realpe viene debatiendo toda la temática en nuestro país de los hidrocarburos. Ustedes podrán preguntar a todos los sectores del gas, especialmente el gas propano, que nosotros fuimos abanderados de este tipo de hidrocarburo, que es muy amigable con la naturaleza, y que sirvió para, en primer lugar, mejorar las condiciones económicas de los estratos pobres en Colombia, pero a veces empezar la política pública en Colombia de sustituir la leña y el carbón, en el macizo colombiano que genera el 70% del agua en Colombia, el agua de consumo. También quiero decirle que nosotros hicimos los debates en contra de la privatización de Isagen, la defensa de Ecopetrol, promovimos las leyes que tienen que ver con el cuidado de en Colombia procesar combustibles en bajas emisiones para que en Colombia empiece el control de las emisiones de los hidrocarburos en su carácter de combustibles en combustión para el transporte y los vehículos en Colombia. Promovir el gas, el autogás por primera vez en Colombia para los vehículos que se transformen de gasolina o diésel al gas propano. Entonces, le puedo decir muchas leyes. La ley de acción energética, de lucha contra el calentamiento global. Entonces, no nos pueden descalificar de la noche a la mañana y que se den un poquito de tiempo para analizar qué hicimos como congresistas. El hecho de haber sido congresista no quiere decir que no uno tenga formación y experiencia. Muchos debates hicimos, muchas audiencias. Y a manera de ejemplo, el ministro de Pinas y Energía del Brasil es un hombre que acaba de ser senador en el Brasil. El presidente de Petrobras, el señor Jean-Paul Prates, pues también es un abogado que fue senador del Partido de los Trabajadores en el Brasil. Entonces, no se nos haga extraño de que en el Congreso había autoridades. Milcar Acosta pasó por el Congreso, fue un senador respetable en temas energéticos y hidrocarburos. Recordemos a... Doctor García, se me escapa el nombre. A esas críticas, sí, sobre la falta de experiencia, se suman también críticas sobre la cercanía de la nueva junta en torno al presidente de la empresa, Ricardo Roa, al que un informe de la firma Control Risk, que fue contratado por la anterior junta directiva, propone retirar, ya sea temporal o definitivamente, por cuanto a las investigaciones en su contra, sí suponen un riesgo real para la compañía, para Ecopetrol. ¿Van ustedes a evaluar la suspensión de Ricardo Roa en la presidencia de la empresa? ¿Hablamos con Paola? Sí, señor. Con Paola, todos los respetos y admiración. De ninguna manera, eso no manifestó el informe de Control Risk, no lo manifestó, lo malingesta, en términos muy genéricos, en términos muy sutiles, y no ordena esa medida de ninguna manera. Y déjeme decirle, Paola, que nunca debió haber habido una filtración de un informe de ese tipo ni de otro tipo. Las acciones de la junta directiva están amparadas por unas reservas muy importantes que deben cuidar, que deben cuidar la empresa fundamentalmente ante las bolsas de Nueva York, ante los accionistas, ante los inversionistas. ¿Quién hizo esa filtración le hizo el peor daño o pretendió hacer el peor daño a la empresa? Para aclarar eso, el informe de Control Risk, como se lo dice Paola en la pregunta, ¿no dice, no sugiere la suspensión del presidente de Ecopetrol? No lo sugiere como medida a tomar de ninguna manera. Habrá que establecer situaciones de evaluar esas circunstancias, de esas referencias, que hoy están en investigación en el país, y hasta ahí no más, hasta ahí no más. Lo demás fue una interpretación de malquerientes del doctor Ricardo Roa, que ha dado los mejores resultados, a excepción del tema del bajonazo. Pero, doctor García, ese informe que contrató la anterior junta directiva y en especial el Comité de Auditoría y Riesgos de la empresa con la firma Británica Control Risk, dice que efectivamente las situaciones que envuelven a Ricardo Roa sí constituyen un riesgo considerable para la compañía desde la compra de un lujoso apartamento que fue negociado con la firma del petrolero hasta las investigaciones disciplinarias y fiscales por la presunta violación de topes de campaña de la campaña del presidente Petro a lo largo de ese informe de más de 100 páginas. ¿Dónde dice que hay que suspenderlo? Claro, es una de las recomendaciones. Dice, plantea varios escenarios, entre ellos incluye la evaluación de un eventual retiro temporal o definitivo del presidente de Ecopetrol posesionado hace menos de un año y medio y también hace un llamado a la transparencia en el menejo de la principal empresa del país. Doctor García, esto lo dice el informe de Control Risk que ustedes en la Junta Directiva de Ecopetrol tienen en su poder. Nosotros no tenemos los... Hemos llegado desde el 22 de marzo y a partir de la instalación formal del pasado viernes no hemos... no tenemos ese informe y si lo tuviésemos no podemos divulgar de ninguna manera. Por eso, pero ¿qué hacen ustedes? Porque Paola me da la impresión lo está citando... Lo que conocemos en medios no... no sugiere directamente tomar esa medida. Sugiere es la consideración de esa circunstancia. Sí, bueno, no lo sugiere directamente, lo sugiere indirectamente. ¿Y qué van a hacer ustedes? Pues esperemos a conocer en su momento y le quiero decir, Néstor, que nosotros tenemos dos vías de comunicación e información. La información relevante tiene todo un procedimiento para emitirse porque no se le habla solamente en materia de información a los medios y al país, sino que también se le habla a los inversionistas, a los accionistas, a los mercados, a las bolsas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Claro, no, por eso la importancia de doctor García, si me permite, es que Ecopetrol no es una empresa solo del gobierno colombiano. Listada en la bolsa de valores de Colombia o de Nueva York, pues tiene unos compromisos corporativos, por eso la importancia de estos temas que estamos hablando, ¿no? Sí, lo que tenemos de conocimiento es lo que informó estas filtraciones que no debieron haberse hecho. ¿Quién hizo eso? No cuida a la empresa, ni cuida al país porque finalmente es la empresa que genera. Pero dicho que la filtración no les gusta y seguramente eso lo puede entender, ahora lo importante es lo que dice el documento de Control Risk, ¿no? En lo que conocemos, vuelvo a decir, sugiere una consideración y análisis en torno a lo que ustedes nos sugieren. Sí, pero ustedes van a citar una junta directiva para mirar en específico el caso del actual presidente Ricardo Roa. El pasado viernes iniciamos tareas con los con los primeros puntos que es la designación de la presidencia y la vicepresidencia de la junta directiva. Esta semana tenemos trabajo intenso tres, cuatro días y ahí se valoran los temas de los siguientes de las siguientes sesiones y los respectivos son desde el día. No puedo adelantar nada más. Pero doctor García, ¿fue el expresidente de la junta directiva de Ecopetrol el doctor Catán a quien usted está sucediendo en este cargo en este momento quien dijo que sería la nueva junta la encargada de evaluar estas conclusiones del informe de Control Risks? Para usted lo que está sucediéndole al presidente de Ecopetrol los cuestionamientos sobre el financiamiento de la campaña presidencial sobre negocios con particulares y demás ¿no generaría estos riesgos para el futuro de Ecopetrol? ¿van a evaluar este tema la situación del presidente Roa? Este es un ejercicio corporativo de toda la junta directiva y en su momento informaremos en los términos que se puedan informar no puedo ir más allá y entiéndanos esto nosotros normalmente le hablamos a ustedes le hablamos a mercados le hablamos a inversionistas accionistas le hablamos a las bolsas del mundo en una etapa de recuperación muy importante que está Ecopetrol en muchos temas hoy está en muy buen nivel el precio de la acción está en muy buen nivel acciones y importantes resultados de la empresa a excepción del bajonazo del precio del barril el año pasado que un bajonazo de 20 dólares barril entiendo y básicamente interpreto doctor García con la mayoría del gobierno en la nueva junta directiva bueno en la anterior también tenía mayoría porque es el socio mayoritario creo que la conclusión es que la nueva junta no llega a ejercer ninguna función para tumbar al presidente de Ecopetrol creo que eso es más o menos claro ¿no? bueno esa es su lectura Néstor y también no me puedo referir a las manifestaciones del doctor Catán no tengo por qué hacerlo no tenemos obligación para eso él presidió la junta directiva en su momento y déjenme decirles que aquí vamos a cuidar a la empresa en primer lugar y segundo sus resultados y lo que significa para el país le queremos adelantar lo siguiente este año así hoy represente para nosotros nueve meses de trabajo tendrán los mejores resultados se lo aseguramos porque vamos a tomar unas decisiones muy claras en materia de austeridad de materia de austeridad y de ajuste del gasto y de control por supuesto del desempeño de la empresa una pregunta final a propósito de energías ¿para dónde va Ecopetrol en ese camino de energías limpias o energías verdes en las que tanto ha insistido la actual gerencia y el presidente Petro ¿cuál es su postura como presidente de la junta? Paola de manera clara el negocio de los combustibles de los hidrocarburos y por así decirlo de manera directa del petróleo seguirá siendo el negocio focal de Ecopetrol distinto es que tenemos que transitar empezar a transitar hacia las energías renovables porque así lo considera el mundo entero en la lucha contra el calentamiento global aquí se ha criticado mucho al actual gobierno el del presidente Petro porque ha hecho unos anuncios resulta que esos anuncios van en la dirección de los compromisos de Colombia que lo firmó el gobierno del presidente Santos y el gobierno del presidente Duque de que al 2030 Colombia tiene que tomar las decisiones y las medidas para reducir el 40% de las contaminaciones de CO2 de gases de efecto invernadero a 2030 estamos a menos de 6 años y no se vean hacemos compromisos internacionales en el COP21 de París tratados internacionales y no tomamos las decisiones pues seríamos unos parias en el mundo y ahí si habrán sanciones de mercados de todo tipo de los productos colombianos y otro tipo de medidas doctor García me da la impresión usted está del lado de no firmar nuevos contratos de exploración en Ecopetrol Néstor desde el año 2019 ojo mire es que a veces no nos quedamos en informaciones o en investigaciones relevantes desde el año 2019 en Colombia no hay nuevos contratos de exploración del 2019 no del 2022 o 23 no por eso pues porque no han aparecido contratos nuevos pero estamos en teoría estábamos buscando y esperando no había no había contratos de exploración por muchas razones porque no tenían los recursos de Ecopetrol en ese entonces no tenían no tenían no había un buen no había una no había pero no el 19 no fue el COVID COVID-19 COVID vino el COVID vino doctor García bueno el COVID salió en el año 20 el año 20 en el año 20 y las consecuencias fueron en el 21 pero no habían recursos en ese entonces hoy Ecopetrol en el 2024 puede decir que invirtió 27 billones de pesos en muchos proyectos que hoy se necesitan que se desarrollen que están explorándose porque se tiene que explorar nuevos campos porque necesitamos autonomía y seguridad energética en Colombia hay mucha responsabilidad en eso como quiera que sea que el año 2023 fue el año de más producción de crudo en Colombia en muchos años entonces hay unas hay unas señales serias y consistentes para el mercado para para Colombia de que se está adelantando con seriedad y de esos 27 billones de pesos hubo ejecución del 97% del 97% en el 2023 y vamos a tener un no me no me contestó usted es muy hábil no me contestó la pregunta usted como presidente de la junta es partidario de no firmar nuevos no yo sé que los que están ejecutando ya están firmados ya vienen en ejecución de firmar nuevos contratos para explorar para buscar petróleo en Colombia hoy tenemos alternativas en desarrollar campos explorados y déjeme decirle en el año 2023 hubo 23 pozos cuya cuya posibilidad de éxito supera el 50% y van dando señales serias de que vamos a tener ampliación de las reservas probadas en los próximos meses durante este año y también hay estrategias de recobros mejorados hoy están abandonados muchos pozos que pueden con otras técnicas más modernas empezar a subinfrar el crudo que necesita el país escuchan ustedes al presidente nuevo presidente de la junta directiva de ecopetrol ya en funciones doctor garcía realpe un gusto saludarlo le deseo mucha suerte al frente de ecopetrol muchas gracias Néstor buenos días feliz día 8 58 en mañanas blue estás escuchando blue radio conozca la zona que tendrá racionamiento de agua este jueves 11 de abril según lo anunciado por natacha vendaño gerente de acueducto de bogotá el área que está coloreada en naranja son los sectores que no tendrán servicio desde las 8 de la mañana del jueves 11 de abril hasta las 8 de la mañana del día siguiente que inicia el restablecimiento del servicio ahí tenemos las digamos las zonas o las calles en las como ven no es un cuadrado perfecto las calles que están delimitando cada una de las zonas entonces entre la calle 116 y la calle 85 entre la carrera segunda y la carrera 45 entre la calle 85 y la calle 53 entre las carreras séptima y 45 entre la calle 85 y la calle 26 entre la caracas y la carrera 68 y entre la calle 26 a la calle 44 sur entre la carrera sexta y carrera 68 sigan esa información en blueradio.com en blu le ponemos cara a la radio tengo en mis manos el libro conmemorativo de los 20 años del oracional el man está vivo el libro se llama así el man está vivo y está contigo es un libro en el que coleccionamos las mejores reflexiones y las mejores oraciones en estos últimos 20 años yo te invito a que lo tengas a que lo leas como lo lees puede ser por pequeñas dosis el gobierno de nicaragua el de daniel ortega presentó una demanda contra alemania ante la corte de justicia internacional de la haya amplía desde europa silvia carrasco el de daniel otega el de